Saludos, estamos en los baños árabes de la ciudad de Ronda, en Málaga, sur de España. Y esta es una de las salas. Esto es una adaptación, una adaptación musulmana a una estructura previa romana, en la parte superior. Al-Andalus. Mucho tiempo ha pasado desde su creación allá por el año 711, el 92 según calendario islámico. Emires, califas y reyes gobernaron sus territorios durante ocho siglos. La constante presión de los ejércitos cristianos del norte provocó que en el siglo XIV la frontera que dividía las dos culturas hubiese avanzado hacia el sur inexorablemente. Convirtiendo a la antigua ciudad de Ronda, la Ronda Islámica, en encrucijada entre el interior y el norte de África. El avance cristiano por la península provocó una huida de la población hacia las ciudades situadas en el sur. Ronda ve desbordadas las posibilidades demográficas de la ferina y será ahora cuando el arco albirro quede totalmente configurado. Amurallándose su recinto e instalándose en él el baño más conocido de la ciudad. El lugar ocupado por los baños está situado junto a la única entrada de este rontera. Y esta es la sala templada de estos baños árabes de la ciudad de Ronda, sur de España, provincia de Málaga. Ronda vean la grandiosidad para nosotros, tipo cúpula, para nosotros esto fue la última, podemos decir, tartaria. Es nuestra opinión que cada vez estamos más convencidos. Es el fondo arco de herradura. Entonces, todo un tipo más, podemos decir, más sutil, más sutil de construcción. Por eso nosotros consideramos que esto es un paso posterior, evidente, esto sí está reconocido, de la cultura tanto romana como visigoda. Fíjense la belleza y sobre todo el predominio del ladrillo, ladrillo rojo, también típico de todos estos vestigios de la antigua tartaria. Esa es nuestra opinión que estamos poco a poco llegando a este tipo de convicción. Entonces, vean, toda esta estructura, esta es otra de las salas. Esta es la sala fría. Hemos visto en primer lugar la sala caliente, templada y esta sala fría. Fíjense, para las élites, podemos decir, para las élites, el tipo de vida tan superior, podemos decir, a la población normal. La sofisticación, la sofisticación. Fíjense aquí, pues espacios muy claramente para estar muy relajados, personas. Y esto son ruinas, evidentemente. Imaginen cómo sería esto el esplendor con todo tipo de azulejos y solería. Pero nos interesa que vean también, pues, las estructuras de esta parte para que entre el sol y el espinaderos. Cómo en realidad forma el ocho, si se llegan a fijar. Forma la estructura, pero hueca, podemos decir, del número ocho, si llega a observarse, pues, estas aberturas para el sol. Porque esta es, desde la rebota antigüedad de A, el número ocho, o la cruz y el aspa. Realmente todo este tipo de estructuras. Pero ahora, aquí, reflejando un vacío. Que realmente es el vacío de la energía, como ya llevamos mucho tiempo nosotros compartiendo. Entonces, vamos a cortar aquí, porque vamos a seguir viendo, pues, otros tipos de estructuras.